Un nuevo drama de salud vive otra familia barranqueña, esta vez se trata de Matías Marcelo Miel Rojas, un bebé de sólo dos años que presenta una traqueotomía de la que requiere que su EPSMDiMAS del régimen subsidiado autorice y le practiquen el procedimiento de control y a la fecha, siete meses después, no recibe el procedimiento. En este momento necesita un cambio de traqueotomía urgente, pediátrica, él está para cambios cada tres meses, ya tenemos siete meses con esa traqueotomía a causa de que no se le ha hecho ese cambio, ha presentado ya alarmas de ahogo, ya complicaciones para poderle sacar las secreciones, no nos han dado esa orden, que necesitamos que MediMAS, por favor nos dé esa orden para que le puedan hacer ese cambio, en la mandalena se la hacen, pero como no hay convenio no han podido hacerle el cambio al niño. Jessica Rojas, madre de Matías, hace un llamado para que le autoricen el procedimiento de su hijo, pues teme que su salud empeore, pese a tener fallos de tutela y desacatos que obligarían a MediMAS a cumplir y a la fecha no lo hace. Que por favor den esa orden, el niño tiene dos años con traqueotomía y gastrostomía a causa de un paro respiratorio, que es que tuvo por broncoaspiración hace 20 días de nacido y hasta ahorita se nos está presentando esos problemas, porque MediMAS, no sé qué pasa con MediMAS y hasta ahora se nos está presentando ese problema, pero es urgente lo que el niño necesita. Gracias. 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 Gracias.